¡Suscríbete al canal! La novedad, las ganas, la ilusión, es como entrar en un mundo nuevo y crearlo desde cero, nunca mejor dicho, ¿no? Y lo haces tú, tú eres el primero que pone el cubito de esa figura que vas a ir haciendo crecer. Es muy emocionante y es una suerte increíble. ¿Y qué te gusta y qué tiene que aportar cero a la nueva televisión, a la televisión de ahora? Cero tiene que aportar frescura, tiene que aportar una visión distinta, sí o sí, tiene que aportar diferencia. O sea, cero no puede venir a hacer lo que ya se hace, ¿no? Aparte que es una plataforma, nosotros tenemos un público que te elige, que te busca, que no lo hace por inercia o por costumbre, sino que va por ti y esa persona cuando te llega y por primera vez de tu programa tienes que conseguir que no se vaya jamás. Y ese es el reto, conseguir que la televisión a la carta también se convierta en la televisión a la carta de todos los días. Tú vas a presentar Likes, ¿verdad? Es tu programa. ¿En qué va a consistir Likes? Cuéntanos un poquito del programa. Likes es un programa que vive de las redes, se fija en las redes, vive de las redes. No es enseñar un vídeo viral en medio de mi programa que va de otra cosa, sino que nosotros vivimos de ese vídeo viral. Pero además haremos, nosotros intentaremos hacer virales, intentaremos hacer cuentas de Instagram, participaremos, jugaremos con la red. Seremos alguien, como si un usuario fuera muy juguetón, pues eso, seremos nosotros. Y para terminar, bueno, vas a hacer colaboradores como Chenoa, Tengo Entendido, ¿qué más colaboradores vais a tener? Bueno, Chenoa, Alasca y Mario, Monaguillo, Cristina Teba, Jesús Palacio, Alberto Rey, Raquel Martos. O sea, esto te estoy hablando gente que va a venir y que se va a sentar conmigo en la mesa y va a pasar el programa completo, ¿no? Y luego va a venir mucha gente también de cero, ¿eh? Y invitados en algún momento. Y luego colaboradores, hay casi 20 personas nuevas que hacen tele. Para mí la fuerza de Likes es que 20 personas, aproximadamente, si son 18 o 19, van a hacer tele por primera vez y van a copar ese programa. Ellos son los verdaderos protagonistas. Nosotros les vamos a acompañar, pero cero es nuevo y la gente que empieza de verdad de cero tiene que tener un protagonismo especial en esta cadena. Y yo me alegro muchísimo de que sea así en mi programa. Os mando un saludo muy fuerte para Movis y un besito para empezar de cero.